Dice la policía del centro de la capital del país que este hombre era el terror de los deportistas en Monserrate, con arma de fuego los intimidaba, le robaba lo que llevaba, se escondía en la vegetación en los cerros orientales de Bogotá, pero por fortuna ayer los policías del CAI Monserrate reaccionaron, lo persiguieron, lo capturaron y le quitaron el arma que le hacía daño a las personas en ese punto de Bogotá.